Muy bien, empecemos con el tutorial de Toon Boom Harmony 17 Esta es la presentación para crear la escena en Toon Boom Harmony Acá tenemos crear escena, nombre de la escena En este caso voy a poner tutorial, ustedes pongan el nombre de la escena de animación que van a hacer Acá en el segundo tenemos la ubicación del archivo donde se va a guardar esta escena Aquí en examinar podemos elegir donde guardar, importante esto para recordar donde deseamos guardar el archivo de esta escena para luego encontrarla Aunque Toon Boom Harmony aquí a la derecha guarda las últimas escenas creadas También podemos abrir desde aquí, abrir una escena que hayamos guardado en otra oportunidad Tenemos el tamaño de la cámara, que en este caso está a 1080 x 24 frames Tenemos varias opciones, yo voy a dejar a 1080 x 920 y a 24 fps Vamos a dar a crear escena y se nos abrirá finalmente la escena Ustedes acá tal vez lo tengan en default creo o en animación lo que es el espacio de trabajo En este caso yo aquí les daría la pauta para lo que sería el espacio de trabajo Que como está aquí está bastante bien, pero voy a agregar unas ventanas, que son estas Tenemos ventanas de color, vista de nodos, propiedades de herramienta y librería Podemos cambiar las ventanas y agregar ventanas En el caso de la librería, yo suelo mandarla aquí, ven, y la cierro y la tengo acá en costado cerrada Después ven, con estas flechas podemos abrir o cerrar las ventanas o colapsarlas La librería de nodos, vista de nodos, la voy a mandar aquí a la derecha para tenerla a un costado Esta vista de nodos es importante porque aquí tenemos las capas de dibujo que creamos Tenemos la capa de color, que tenemos obviamente los colores Y acá, desde el signo más, podemos abrir nuevas ventanas En este caso voy a abrir una ventana en esta misma Que va a ser la de sustituciones de dibujo, que por ahí a ustedes les puede servir Que es esta, sustituciones de dibujo Después también tenemos, bueno, el panel de propiedades de herramienta Que también la voy a mandar junto a la librería de nodos Seleccionamos, aquí nos dice propiedades de herramienta, hacemos clic Y arrastramos para que se una con otras ventanas, ven Voy a colapsar acá Y ahora acá voy a agregar propiedades de la capa, propiedades de capa Y esta voy a sacarla Y voy a ver si puedo mandarla ahí, ahí arriba Entonces tengo las propiedades de la capa aquí Las propiedades de la capa son obviamente las propiedades de la capa de dibujo Que veremos ahora Una vez que tengamos este espacio de esta manera, como ustedes quieran Si quieren, esto voy a colapsar así, voy a así, si queremos Queremos tenerlo así, acá tenemos la línea del tiempo Acá a la izquierda tenemos las herramientas para animar Una vez que tengamos este espacio de trabajo, podemos ir a Windows Zona de trabajo Y ponemos guardar zona de trabajo como Entonces le ponemos un nombre, por ejemplo Le pongo mi nombre, Fede, por poner un nombre Y damos en aceptar Y como podrán ver Bueno, de hecho acá no aparece, hago clic derecho aquí Y voy a buscar Zona de trabajo Que... No la estoy viendo porque... Acá, perdón, ven acá está Fede se guardó, ven Entonces guardamos la zona de trabajo como queremos O sea, como queremos las ventanas Y... Cada vez que entramos podemos seleccionar esta zona de trabajo Eh... Ahora... Eh... Antes de empezar a animar, vamos a hacer una cosa Creo que es bastante importante Voy a abrir aquí la vista de nodos, la ventana Y... Antes que nada vamos a agregar lo que es carta color Vamos a ir a la línea del tiempo Vamos a hacer clic en este icono de más Y aquí vamos a poner lo que es carta de color Como pueden ver, se nos agrega El fondo color blanco Y acá está la carta de color Como pueden ver, se une a la capa Esto lo vamos a sacar así Y vamos a dejarlo libre Y esta carta de color nos permite que el fondo no sea transparente Porque a la hora de exportar en Toon Moon Harmony Cuando no hay una carta de color en el fondo O cuando no hay píxeles Eh... Toon Moon Harmony lo exporta como fondo transparente Igual... Eh... Si mientras haya píxeles en la cámara por ahí no pase eso Pero... Yo recomiendo tener carta color De hecho... Cuando seleccionamos carta color Aquí la tengo seleccionada Voy a propiedades de la capa Y... Desde aquí... De este rectángulo abajo de alfa Podemos cambiar el color Y por ejemplo voy a hacer un poquito más oscuro Para que no sea tan... Para que no sea tan blanco el fondo Después... Tenemos acá en la línea del tiempo Que como podemos ver dura... Hasta 60 fotogramas Esto podemos ir a escena Duración de escena Y aquí podemos poner la duración que deseemos En este caso voy a poner 100 fotogramas En realidad pueden poner más, ¿no? 1000 fotogramas, 3000 Dependiendo de la duración de su animación Eso se puede cambiar en el momento que deseen Eh... ¿Qué teníamos acá? A ver... Eh... Antes de pasar a lo que es la línea del tiempo Voy a hacer unas recomendaciones Sobre... Eh... Las... Las preferencias de... De tu boom harmony Para el... Lo que se lea la performance, ¿no? ¿No? Para que ande mejor entre comillas El programa Vamos a ir a editar Vamos a ir a preferencias Y aquí tenemos la preferencia de lo que es Más o menos tu boom harmony En general acá tenemos Eh... La parte de guardado Guardar Que Acá nos indica, ¿no? Guardado automático a intervalos de 1 minuto o de 30 segundos para habilitar esto tenemos que hacer clic aquí derecho aquí y activar habilitado también podemos aguardar automáticamente el espacio de trabajo o sea, si hacemos alguna modificación de nuestro espacio de trabajo si agregamos una ventana podemos agregar acá que se agregue o que se guarde automáticamente o como vimos antes vamos a Windows y guardamos la zona de trabajo eso está en su decisión otro punto importante sería acá en la parte de opciones activar esto centrarse en ratón esto nos permitirá navegar por las ventanas de TUMBUN y que seleccione las ventanas vamos a ir ahora a la parte de creo que en cámara lo dejaré así como está en la parte de dibujo una cosa que a mí me resultó me funcionaba mejor el programa era esto que acá seguramente ustedes los tendrá activado que es cursor de tamaño del pincel o sea, que les muestra con un círculo el tamaño del pincel a mí me funciona como con lag así que yo desactivo esta opción de que me muestre el tamaño del pincel después vamos a ir a Open GL que Open GL perdón, Open GL es como la vista previa de la animación en TUMBUN Harmony después les voy a mostrar que hay una parte de renderizado para ver por ejemplo ciertos efectos como blur y otras cosas en esta sección recomiendo también desactivar lo que es el anti-elaising de la escena completa que aquí como ven no está activado y reducir imágenes también lo desactiva también si quieren pueden probar también desactivar estos dibujos habilitar textura de líneas del lápiz y habilitar el grosor de la línea variable desactivado de hecho aquí les dice si a ver si se muestra si hago acá me apoyo acá a ver si me muestra por favor dame ahí está al deshabilitarla se producirá una mejora del rendimiento del dibujo en la vista Open GL o sea que si ya se activamos estas opciones el programa va a funcionar mejor porque dependiendo de nuestra computadora si no tiene mucho una buena tarjeta gráfica entonces esto lo va a ayudar a funcionar mejor después en avanzado vamos a activar creo que cuando ustedes inician el programa el programa por primera vez no van a tener esto que es admitir capa superior y de fondo de hecho voy a mostrarles ahora la voy a desactivar ven está desactivado lo voy a aceptar y como pueden ver en la parte del visor donde vamos a dibujar aquí tenemos dos capas esta capa L y la capa C que es esta la capa de línea y la capa de color esto después lo voy a explicar para que sirve pero vamos a ir de nuevo a archivo perdón a editar preferencias vamos a volver a avanzado y vamos a activar esto admitir capa superior y de fondo le damos a aceptar y ahora como pueden ver tenemos dos capas más la O que sería como la capa superior y la U que es capa de fondo que es underlay pero esto después les voy a explicar por ahora siempre traten de dibujar o mejor dicho tener activado esta capa L muy bien una vez visto el tema de las preferencias de TUMBOOM vamos a ir a lo que es el dibujo veamos vamos a acá TUMBOOM en la línea del tiempo ya como pueden ver nos crea una capa de dibujo que se llama Drawing en propiedades de capa podemos cambiarle el nombre vamos a seleccionarla y voy a poner por ejemplo personaje para especificar de que va a tratar esta capa ahora si venimos de nuevo a la tecla perdón al icono de más aquí selecciono puedo ver aparece lo que es dibujo que sería crear otra capa acá nos muestra y voy a crear lo que sería una capa de dibujo que sería el fondo para la animación bueno una vez creada como pueden ver tenemos en la vista de nodo aquí está la capa de fondo y la de personaje ahora como saben en la mayoría de programas tanto de dibujo como de animación la posición de las capas es importante por ejemplo si acá es el fondo y tenemos el personaje por tanto el fondo va a estar por delante del personaje y nosotros queremos que el personaje esté por delante del fondo que no lo tape el fondo por ende tendríamos que en la capa de fondo estar por debajo del personaje desde la vista de nodos podemos hacerlo también todo capa que esté del lado izquierdo como pueden ver acá la capa fondo está en la parte izquierda significa que va a estar por delante se sería de izquierda a derecha izquierda está por delante y todo lo que está de derecha está por atrás por lo tanto voy a hacer seleccionar acá mandarlo hacia atrás como pueden ver ahí capa personaje está por delante y fondo atrás ven aquí la composite sería donde se une todo para lo que sería el final de renderizado de exportar entonces tenemos el personaje como pueden ver arriba y el fondo por detrás entonces vamos a ir al capa personaje y vamos a crear un fotograma vacío para empezar a dibujar para eso si queremos podemos seleccionar la herramienta en este caso del lápiz y podemos hacer una línea y automáticamente como pueden ver se crea acá un fotograma de dibujo que si vamos a sustitución de dibujos aquí en esta ventana voy a checarlo así como pueden ver nos muestra que hay un dibujo con el número 1 esto es importante porque cada dibujo se guarda en esta capa en la capa personajes se van a guardar todos los dibujos que hagamos voy a ir a fondo voy a hacer lo mismo crear no perdón acá no era aquí voy a ir aquí y de hecho tenemos aquí una text en lo que es la línea de tiempo arriba acá tenemos este icono con un más que de hecho si lo dejamos un rato ahí nos dice crear fotograma o crear fotograma de dibujo en blanco y aquí nos crea el dibujo entonces supongamos que voy a hacer un fondo así nomás solamente como como para referencia para que se entienda ahí está tenemos el dibujo y aquí tenemos lo que sería el personaje voy a hacer así perdón por lo burro pero solo para la mente mero por defecto tumbum haununi tiene activado lo que es la mesa de luz que es la mesa de luz es esta bombilla aquí a la izquierda en el visor de el visor de dibujo que ven como verán ahí desactivé la bombilla que es la mesa de luz y como pueden ver nos muestra como que todas las capas se pueden ver en cambio entonces si yo ahora selecciono la capa de fondo yo no sé si estoy en la capa de personaje o en la capa de fondo entonces con la mesa de luz ¿qué hace? ahí resalta como más claridad en la capa que estamos voy a ir a la de personaje y como pueden ver la capa del personaje se ve con más claridad mientras que el fondo se ve más transparente recuerden que de aquí se activa o se desactiva la mesa de luz después acá tenemos este icono cuadro es para remarcar la cámara que de hecho no la agregamos voy a agregarla vamos a ir en la línea del tiempo al icono de más y vamos a buscar cámara acá nos crea la cámara pero y de hecho aquí en la vista de nodo se puede ver este recuadro de cámara pero para poder hacer un movimiento de cámara tumbum harmony te pide por decirlo que le agregamos una peg la peg peg como suena son como capas para dar movimiento a prácticamente todo sean a capas de dibujo como en este caso la cámara para ello hay dos formas o vamos aquí a este icono que ven acá que es este más con una línea y un círculo que es la peg de hecho voy a apretarlo aquí y como pueden ver me agrega lo que dice cámara con una peg ven es en color verde las peg son de color verde de hecho si me pongo en la ahora estoy situada situado con mi cursor en la en la ventana de vista de nodo 2 y presiono control más P como más P sino con la tecla control más la letra P me crea otra nueva peg que la puedo agregar si quiero por ejemplo a este personaje para moverlo o para hacer una interpolación de movimiento la voy a dejar suelta aquí para que se entienda entonces tenemos hasta ahora ya tenemos la cámara de hecho voy a ir aquí la cámara y con este triángulo que se ve acá puedo colapsar lo que es la cámara en la peg porque lo que realmente vamos a usar es la peg de la cámara para hacer movimiento después para activar por ejemplo piel cebolla ya saben lo que es piel cebolla voy a agregar acá adelante voy a agregar un nuevo fotograma para que se note como pueden ver ahí no se ve el fotograma anterior por lo tanto vamos a tener que activar piel cebolla que está aquí este icono con rojo con un ojo seleccionamos y automáticamente nos da lo que es piel cebolla desde aquí ven en la línea del tiempo con el cursor rojo podemos extender lo que es el alcance del papel o del piel cebolla la distancia que deseamos de hecho tenemos varias opciones bueno voy a mostrar mostrar tenemos recomiendo usar mostrar papel cebolla porque la segunda opción que si mantenemos presionado aquí nos muestra una segunda opción que es mostrar papel cebolla perdón avanzado este mostrar papel cebolla avanzado ven es como como una distancia o sea nos muestra ven si yo me alejo acá no sé si llega a ver un marcado azul que es como automático nos muestra todas las todas las opciones de dibujo dentro de un rango yo recomendaría usar este mostrar papel cebolla el cual podemos ven manipular a nuestro gusto muy bien después unos atajos de teclado por ahí que les puede servir es para hacer zoom tenemos que estar obviamente en el visor acá en el visor donde está el para dibujar y con control más la barra espaciadora tenemos el zoom para acercar y hacemos clic y se acerca ahora si presionamos control más alt más la barra espaciadora nos alejamos control más espacio nos acercamos control más alt más espacio nos alejamos con control más alt podemos rotar el lienzo creo que desde aquí si hago clic derecho no hay una forma de resetear la vista a ver si me acuerdo el atajo de teclado lamentablemente déjenme ver si lo encuentro no no me acuerdo cuál es el atajo de teclado para resetear la vista pero bueno seguimos vamos con el apartado de herramientas tenemos las herramientas de selección tenemos esta de editor de selección por así o editor de condón lo que tenemos varias opciones tenemos el pincel este creo que ahí sale el pincel y el lápiz y el lápiz son dos herramientas diferentes por así decirlo tenemos el pincel que es este que estoy utilizando acá y después tenemos el lápiz ahora cuál es la diferencia de estos dos si presionamos la tecla si la letra K o la tecla K nos va a mostrar ves ven ustedes aquí el contorno de las líneas esta es la diferencia tal vez de el tema entre el pincel y el lápiz mientras que el lápiz que es este que está acá a la derecha como pueden ver las líneas es una línea central la cual podemos manipular de una manera por así decirlo más fácil mientras que en lo que es la herramienta pincel las líneas son como en animate como pueden ver son más difíciles de manipular por así decirlo los contors son diferentes por ahí a la hora de pintar yo considero que la herramienta de pincel es más fácil de cerrar porque cierra automáticamente en cambio con lo que es la herramienta de lápiz para cerrar las líneas ven tenemos que dar ahí justo y cuando tenemos que pintar dentro tenemos que tener en cuenta que tienen que estar bien cerradas las líneas aún así bueno ustedes tienen que que herramienta usar si la del pincel o la del lápiz para manipular estas líneas tenemos que utilizar en la herramienta aquí selección esta flecha negra seleccionamos ahí mantenemos presionado y no perdón en esta blanca mantenemos presionado en la flecha en la flecha blanca que es la herramienta de esta el editor y tenemos varias opciones entre ellas editor de contornos que es esta que nos permite editar las puntas de cada pincel editor de contornos es eso después tenemos también editor de perspectiva esta herramienta es muy buena si seleccionamos así de esta manera podemos manipular la perspectiva por así decirlo de las líneas que hagamos además si voy a cerrar aquí y voy a mostrar si yo tengo acá las propiedades de la herramienta por cada herramienta que seleccionemos tenemos sus opciones en el caso bueno acá tenemos en el caso de selección tenemos acá diferentes opciones del lápiz bueno una cosa es que si seleccionamos por ejemplo la herramienta de selección seleccionamos lo que es la línea del pincel tenemos estas pocas opciones pero si elegimos lo que es la línea del pincel perdón del lápiz como ven es más finita con esta si podemos modificar por ejemplo ven el trazo en cualquier momento seleccionando ese trazo ven en cambio con pincel con el pincel no podremos modificar el trazo una vez hecho una vez más recordemos que esto es con seleccionar después tenemos acá la herramienta cuchilla que hace cuchilla es cortar corta directamente las líneas incluso voy a seleccionar una vez más la herramienta de pincel voy a hacer así 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 y así entonces que lo que hace con la herramienta de cuchilla selecciono la herramienta de cuchilla y corta ciertas partes ven como pueden ver ahí que digamos quedan por fuera y ahí nos quedan ven nos queda perfecto claro pero con el si seleccionamos el lápiz y hacemos lo mismo la herramienta de cuchilla creo que no funciona tan bien voy a seleccionar una vez más la herramienta de cuchilla y vamos a ver que ven como pueden ver quedan esos borres recortados porque es diferente ven entonces con la cuchilla con el con el trazo del pincel queda mucho mejor después tenemos entre las herramientas que yo he conseguido importante lo que es el bote de pintura o pintar este obviamente es para pintar ¿no? obviamente voy a voy a ir aquí abrir para tener lo que es color voy a seleccionar voy a seleccionar un color ahora es importante por ejemplo voy a seleccionar el rojo como pueden ver acá en el espacio de color que después voy a también voy a explicar un poco mejor tenemos estas tres opciones acá que nos indica que ven en rojo está el bote de pintura en negro tenemos el pincel perdón en negro el lápiz y el pincel de hecho si ahora voy a la herramienta de pincel como pueden ver cambia acá y se pone el negro voy de nuevo a la herramienta de pintura y es como que guarda el color que seleccionamos en estas opciones tenemos pintar las que yo considero que son más útiles pintar no las suele usar la que suele usar es pintar en áreas no pintadas repintar estas dos herramientas suele usar mucho pintar el área no pintada significa que va a pintar en áreas que no estén nada hago así y como pueden ver se pinta dentro ven ahora por ejemplo si yo quiero pintar de otro color este relleno voy a tener que por ejemplo seleccionar el color verde y cuando hago no puedo porque como bien dice la herramienta pinta en áreas que no están pintadas para ello voy a tener que agarrar la opción de repintar y seleccionar ahí y cuidado porque si arrastran así también pintan las líneas ven entonces es para repintar zonas que de alguna forma queremos cambiar el color y creo que la de pintar pinta todo es como un repintar pero más generalizado ven pinta todo hasta el relleno todo entonces lo que recomiendo usar es pintar el área no pintada o la la de repintar que hasta a veces podemos pintar ven ciertas líneas después tenemos esto es el cuenta gotas que selecciona ahí y nos indica algo color ves si presiono aquí en esta línea nos marca el color que estamos utilizando guardado y bueno después tenemos la herramienta de transformación que tendría que hablar pero de otra manera perdón que estoy acá casi eructando ah si vamos a pasar el tema de los pinceles en el caso de este pincel vamos a ir a propiedades de herramienta y aquí en este caso yo tengo guardado algunas opciones de mi pincel como pueden ver dice swap 15 que yo lo yo lo configuré de hecho ya tenemos otros preestablecidos acá relleno bla 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 entonces como vamos a hacer esto voy a seleccionar por ejemplo a ver para ser más fácil podemos agregar más uno acá ven y voy a poner nombre acá voy a crear un nuevo pincel un nuevo valor por ejemplo voy a poner bocetos para hacer bocetos que este pincel voy a hacer para realizar bocetos le doy a aceptar y cuando le doy a aceptar como pueden ver el pincel se crea pero abajo de todo por lo tanto vamos a tener que importante es agarrar este pincel y volver a subirlo hasta arriba esto es importante porque tiene que estar arriba porque si no cada vez que iniciemos tu boom harmony vamos a tener que ir hasta abajo y seleccionarlo entonces vamos a intentar perdón que tarde mucho llevarlo subirlo hasta arriba de todo vamos tú puedes tumbún ahí está y ahí está arriba de todo ven como pueden ver está encima entonces cada vez que inicie tumbún harmony su pincel va a estar acá de hecho va a estar seleccionado ahora vamos a ir acá en esta flecha y vamos a entrar a las opciones del trazo del pincel que son estas que son propiedades del pincel vectorial tenemos la punta que si quieren pueden elegir otra punta pero lo importante es aquí en suavizado tenemos suavizado de la línea central y suavizado del contorno el suavizado del contorno este yo lo dejaría en cien si quieren como quieran esto es el suavizado como pueden ver de lo que es la presión del lápiz suaviza la presión del lápiz yo esto lo dejo en cien porque es mejor porque no se crea tantos puntos ahora el suavizado central este si hay que tener cuidado porque si lo ponen en 81 y de hecho voy acá ven aquí tiene el lápiz con unas flechitas verde ahí se actualiza y se guarda de esta manera con el suavizado en 81 el tema que el suavizado en 81 a ver si me muestra acá cuando hago esto ven corrige demasiado el pincel se lo endereza por decirlo entonces yo suelo no sé pueden probar en tal vez en 16 voy a actualizar que se guarde entonces ahí ven como pueden ver como que el pincel corrige pero no tanto de hecho voy a probar así y ven corrige pero no tanto de hecho si voy acá selecciono ven tiene menos puntas si aumentan en el suavizado que de hecho perdí el a ver si lo encuentro lo perdí pero bueno pueden modificar ustedes como quieran ahí apareció entonces el suavizado de contorno cambiaría el trazo final si quieren pueden bajar pero a ver lo dejo en cero entonces hago esto como que ven como que crea muchos puntos de control ven demasiados y eso a mi no me gusta entonces yo les recomiendo subir así en esto voy a volver no sé por qué no me deja actualizarlo ahí está actualizo entonces ahora como podrán ver tiene ven menos puntos de control para poder modificarlo si quieren a veces que quieran entonces también otra cosa es que voy a cerrar esto cuando presiono la tecla control como pueden ver se selecciona automáticamente lo que es la herramienta selección ven suelto la tecla control y vuelve al lápiz esto es algo como rápido ven seleccionan suelto escribo selecciono suelto de hecho pueden hacer seleccionan con control tengo ahí selecciona la línea y presiono control más x y corto la línea ven control la línea hago así corto control más x y borro la línea es una forma como de borrar rápidamente ven control más x hago así control más x y selecciono rápido y borro las líneas que creo de manera rápida control más z es para rehacer las líneas control más z ven vuelve presiono contra maceta y vuelve al último trazo que hice ya vimos la herramienta cuchilla vimos las opciones del pincel con el tema de de las cosas vimos el bote de pintura bueno acá tendríamos que ver el tema de los colores pero a ver bueno el tema de los colores no sé si verlo bueno voy a ir aquí voy a seleccionar la el bote de pintura en repintar y voy a repintar como ven en negro bueno ya que estoy en la parte de color como pueden ver tenemos acá los colores que la escena tenemos paleta de escena que es prácticamente el nombre de la escena y tenemos estos colores pero por ejemplo por ejemplo yo a mi personaje quiero darle colores diferentes y no los quiero tener acá sino en otro apartado que podemos hacer si vamos acá en paletas podemos hacer clic aquí en más y lo que va a hacer es crear una nueva paleta de hecho acá ponemos nombre de nueva paleta entonces nombre de paleta nuevo perdón entonces le pongo personaje entonces doy a aceptar y como pueden ver ven están acá los otros colores pero acá podemos crear los colores de nuestro personaje de hecho voy acá con la tecla más nos crea un nuevo color hago doble clic y se nos abre lo que es el apartado de colores por ejemplo de hecho acá voy a poner piel que sería el piel del personaje y le voy a dejar un color ahí entonces ahí ven nos queda el color piel de nuestro personaje y en cualquier momento puedo volver a lo que es los colores de la escena original que tenemos acá el personaje después bueno en color de hecho podemos ver acá pinta de hecho acá tenemos por ejemplo ingredientes que serían tenemos el lineal seleccionó seleccionó aquí este punto por ejemplo lo pongo en rojo como ven nos da un color de hecho se modifica automáticamente en tiempo real ven de hecho puedo poner radial que sería como en círculo hago clic aquí y agrego otro punto más y lo pongo así violeta y como pueden ver se nos crea el color violeta acá después si vamos acá en en este es no si tendría que ser en este editor acá editar creyente textura ven en lo que es esta herramienta de editor de contornos bajamos editar creyente textura seleccionamos esta herramienta y lo que modifica es esta textura ven de hecho acá voy a chicar así ven y lo que hace es modificar recordemos que aquí en piel tenemos este el ingrediente ven podemos modificar lo que es el apartado de ingrediente hacia donde quedamos y modificarlo a nuestro gusto de hecho podría ser aquí una piel así así y acá lo voy a oscurecer como si fuera la sombra entonces tendríamos ahí como la sombra de la barbilla ven este sería un paso más o menos así a ver entonces tenemos en las capas tenemos la capa personaje y tenemos la capa fondo entonces tenemos dos animaciones bueno acá tendríamos que hacer por ejemplo yo por ejemplo aquí el fondo como pueden ver no continúa en la línea del tiempo entonces para que extender este fotograma por ejemplo hasta el fotograma 100 porque deseo que el fondo se extienda en esta escena hasta el fotograma 100 lo que vamos a hacer es ir hasta el fotograma 100 y creo que la tecla F5 es para rellenar como ven presiono F5 y lo que lo que hace es extender la capa en este caso fondo ve de hecho lo voy a poner acá fondo para que se vea entonces como pueden ver sigue por toda la línea del tiempo acá podría hacer lo mismo con control si selecciono este pincel presiono control más X como pueden ver borré este fotograma pero recuerden que aquí sigue guardado todos los trazos que creemos o todos los nuevos fotogramas que creemos en esta capa personajes se van a quedar acá guardados ven que están en sustitución de dibujo de hecho voy a ir a fotograma 60 seleccionar este fotograma con el número 2 y tac me aparece aquí por ejemplo voy a hacer el otro personaje voy a apretar F5 para extender hasta acá y podemos ver los dos fotogramas de hecho voy a seleccionar la herramienta de selección y puedo moverlo como yo quiera ahí voy a seleccionar control más X para borrar esa línea y aquí tendremos otro fotograma entonces tenemos acá dos fotogramas este es nuestro personaje supongamos que mi personaje acá empieza a caminar que podemos hacer ahora yo quiero hacer un nuevo dibujo o puedo irme hasta aquí y hacer un nuevo trazo para crear otro fotograma nuevo o puedo por ejemplo situarme acá y con este que uno ven que dice acá al lado de este era para crear un fotograma nuevo en blanco este que dice más es para duplicar el fotograma presione este y como pueden ver duplique el anterior o sea que puedo modificar este sin afectar al otro entonces supongamos que pongo así nuestro personaje ahora está hablando así por así decirlo entonces tenemos ahí tres fotogramas ven yo la manera de cortar un fotograma es por ejemplo no quiero que dude que este fotograma se extienda tanto entonces lo que hago es seleccionar acá perdón selecciono acá y arrastro ven que selecciona toda esta parte presiono control más x y corto entonces ahí tengo esta parte ya hecha ahora cómo hacer el movimiento de cámara otra cosa importante tenemos que ir a la P o la parte de cámara P y aquí tendremos que agregar lo que es un fotograma clave que es un fotograma clave acá aparece KF KFrame fotograma clave seleccionó y como pueden ver se nos crea el primer punto de fotograma clave voy a ir hasta el fotograma en este caso 40 y pico voy a crear otro KFrame más acá y como pueden ver ahí tenemos una línea entonces voy a seleccionar el último fotograma y ahora sí voy a usar la herramienta que está aquí que es de transformación ahora recordemos importante esto la herramienta de transformación que también la podemos usar ven en la capa personaje de hecho acá seleccioné el personaje es para transformar pero para animar de hecho como pueden ver ahí modificó el tamaño fíjense que acá me creó un fotograma clave de hecho si yo lo aplasto así ahora ven todo lo que tiene que ver con este fotograma lo afecta voy a seleccionarlo con KF y el signo de menos lo borro ojo que entonces la herramienta de transformación sirve obviamente para transformar la capa pero para más que nada interpolar o hacer interpolación de movimiento entonces aquí tengo voy a interpolar lo que es la cámara cuando selecciona acá en la capa cámara este que hay nos muestra este recuado amarillo si hacemos así achicamos hacemos un zoom como podrán ver ahí desde acá ahí cerca del círculo podemos mover la cámara ven entonces automáticamente ven hace como un zoom automático de hecho acá voy a extender esta parte con F5 y por ejemplo acá no sé voy a hacer que caminen para allá la cámara entonces ahí ven la cámara hace así y después va hacia la derecha desde aquí como dijimos antes podemos activar esto es para ver lo que capta la cámara ven todo lo amarillo afuera es lo que está captando dentro de la cámara ven entonces ahí capta así y va hacia la derecha con este icono de aquí que es para ver solamente el fotograma y este es para marcar el tercer o este cuarto perdón icono es para marcar el posicionamiento de la cámara con la eje X entonces de esta manera podemos hacer un movimiento de cámara simple esto sería lo básico para entender lo que es un boom harmony otra cosa ya para ir terminando después haré otro video explicando algunos trucos para animar sobre esta carpa que bueno lo voy a agregar acá podemos hacer interpolación de movimiento en la misma capa o como vimos antes agregando una peg ven que aquí la agregué que de hecho vamos a ir a la vista de nodos y tengo acá esta peg entonces desde la peg creo una nueva peg aquí no de hecho no vamos a sacarla por ejemplo saco por ejemplo desde aquí creo una nueva peg más y le pongo otra peg acá más entonces tenemos acá lo que va a ser la interpolación de elementos entonces seleccionamos el personaje y por ejemplo podemos moverlo con shift si presiono ahora shift ven me no de hecho no está funcionando porque no funciona ahí está me mantiene en su eje con shift en este caso horizontalmente entonces muevo para acá y ahí el personaje como pueden ver se mueve ven de hecho lo puedo hacer mucho más rápido voy a sacar esto perdón que se vaya y desaparezca así entonces vuelvo ahí y hago entonces acá vuela demasiado lento vamos a hacerlo más rápido voy a seleccionar ahí para que vaya mucho más rápido y saca ahí y de hecho desde acá puedo agregar duplicar este fotograma lo duplico recuerden duplicar porque si yo acá recuerden que tengo que duplicar porque este mismo dibujo lo puedo volver a utilizar o se reutiliza entonces voy acá en este icono duplicar entonces por ejemplo acá puedo hacer que no sé hacerlo así que esté corriendo antes para explicar bien ¿no? entonces ahí muestro que y se mueve pero no sé si llega a ver ¿qué más? esto sería lo ah otra cosa es importante yo ahí puedo ver el movimiento pero por ejemplo si yo desactivo desde aquí tenemos esta penteadaña de ojos que es para dejar de ver por ejemplo una capa ahí no se ve cada personaje podemos desactivar lo que es el movimiento del personaje ¿ven? desactivo la capa y ahora no se mueve ¿ven? porque desactivé lo que es el movimiento del apeg de hecho lo vuelvo a activar y ahí se vuelve a mover esto sería lo básico lo que puedo mostrarle ahora después ahora después voy a mostrar de hecho tengo animaciones más complejas perdón por lo burdo de esta animación pero era para mostrarle cómo funciona más o menos Tomboon Harmony de una forma básica y lo que yo creí importante para que a ustedes les sirva bueno esto es todo veré en otro próximo video ya explicando cosas un poquito más avanzadas para hacer animación en Tomboon Harmony versión 17 recuerden eso bueno muchas gracias y será hasta el próximo video